El primer actor Héctor Bonilla se une a sus compañeros actores quienes aseguran que Yalitza Aparicio no es actriz. A pesar de que la protagonista de Roma está nominada a como Mejor Actriz en los Premios Oscar en esta ocasión. Bonilla se sumó al controversial tema y durante una entrevista manifestó que Alfonso Cuarón convirtió a Yalitza en estrella y no en actriz como muchos la llaman. También te puede interesar Héctor Bonilla R.E.C.U.R.R.E. a la marihuana para tratar su cáncer. Alfonso con gran inteligencia le dio una oportunidad a Yalitza y después de la entrega de los Oscars, ella debe de inmediato dedicarse a estudiar actuación con los mejores maestros y convertirse en una mujer polifacética que pueda interpretar toda clase de géneros y leer mucho para que aproveche este gran momento. Por eso, expresó el actor, antes de finalizar, el reconocido artista no dudó en darle consejo a la originaria de Tlaxiaco, o Aksaka, debe manejarse con disciplina y no hacer caso de las críticas malintencionadas, el medio es muy cruel, pero ella seguramente seguirá adelante. Gracias por ver el video.